¿Cómo están? Mucho gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo diálogo de facultad aquí en Humanidades TV de la Facultad de Filosofía y Humanidad de nuestra Universidad de Chile. Hoy día vamos a conversar con la profesora Kemi Oyarzún. Tenemos el gusto de poder entablar este diálogo con ella. Bienvenida, Kemi, muchas gracias por darnos este tiempo. Hace nada, cuatro o cinco días, se te ha otorgado el premio Amanda Labarca, un premio fundamental de nuestra universidad y me imagino que un reconocimiento muy fuerte, que debe llegar muy profundamente a una académica con una impronta feminista tan marcada como es el caso de usted, profesora. Es efectivamente un gusto especial porque Amanda Labarca se instala en los momentos en que se estaba luchando por el sufragio femenino. Y tú sabes que no era solo el sufragio femenino el que estaba en cuestión, porque el contexto del sufragio en Chile hasta esos momentos era que solo sufragaban las personas con propiedades, las personas letradas. Y solo durante el gobierno de Salvador Allende pudieron votar universalmente letrados, letradas y no letrados. De tal manera que es un momento clave para la historia de la democracia en nuestro país. Y una democracia con sentido de mujer. Esa es la clave en un momento en que tenemos los gobiernos de los frentes populares y se había planteado el Estado docente, que es muy importante. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían acceso a las universidades, ni a una educación, pero no solo las mujeres, sino los sectores populares. Por tanto, es tremendamente importante recordar a Amanda Labarca como aquella luchadora que no solo se planteó el sufragio, sino la educación para mujeres y hombres. Es decir, que las mujeres tuviéramos el mismo acceso a la educación, y a la educación superior en particular, de los varones. Yo diría que desde ese momento, decir que la Universidad de Chile es la casa de Bello, es erróneo. Aquí hay que hablar, ¿no es cierto?, de la casa de Amanda Labarca, de Loisa Díaz, de Elena Cafarena, todas egresadas de la Universidad de Chile. Entonces, me gusta decir, es la casa de Loisa Díaz, Amanda Labarca y Andrés Bello. Supongo que es especialmente inspirador para el desarrollo de su carrera y como reconocimiento a su carrera académica, el hecho de que sea este premio, la Amanda Labarca, el que a usted se lo otorgue, y no otro que la Universidad pudiera haberle entregado. Amanda Labarca, a diferencia de Elena Cafarena, o sea que hay que rescatar las dos, creo yo. Amanda Labarca es una figura feminista ilustrada que se instala desde la educación superior. En cambio, Elena Cafarena, que se había recibido en la Universidad de Chile, instala un proyecto popular, de frentes populares, que tenía no solo la meta de la educación, sino además metas como el cuidado de los cuidados, el aborto, el aborto legal se logró en Chile en 1931. Fíjate, es muy temprano respecto de otros países. Y la situación laboral de las mujeres, todo eso estaba en una organización que se llamaba el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena. Y Amanda Labarca se inscribe en la FECIF, que es la Federación de Mujeres Chilenas, y juntos, juntas, estas organizaciones, por todo el país, lograron la instalación de los temas de la mujer, los temas de la mujer, la democracia no va si la mujer no está, que es la consigna de los 80, pero era un movimiento muy amplio. Y ellas dirigieron, ellas tuvieron la vocación de poder y de plantear un feminismo que tenía que ver no solo con el sufragio, sino con la calidad de vida de las mujeres. Para mí, Amanda Labarca en especial, tiene un rol fundador en la Universidad de Chile. En una universidad de Chile que tenía un proyecto de educación superior para el país, que estaba inscrito en el movimiento panamericano por la defensa de los derechos de las mujeres. Hablemos un momento de los laboratorios de igualdad, equidad y género. Son una reacción, un trabajo que viene haciéndose ya bastante tiempo en la universidad y que tiene mucho que ver con el estallido social y con las nuevas condiciones sociales que está viviendo nuestro país. ¿Qué se está haciendo específicamente en este terreno? ¿Cómo va el trabajo del laboratorio que usted dirige, que es el de equidad y género especialmente? Así es. Mira, decirte, Felipe, que el Laboratorio Interseccional de Género es parte de todo el proyecto fundador de los centros de estudios de género que se instalaron en Chile justo en la transición a la democracia. Yo llegué y la profesora Invernisi, que en ese momento era la decana y a quien le debemos los cimientos de los estudios de género, me invitó a dar el primer curso de verano de la Universidad de Chile con perspectiva de género, con teoría de género, y a partir de ahí yo enseñé en lo que en ese momento era el primer programa de género que era de la Universidad de Concepción. Enseñé allí, varias de nosotras enseñamos, y luego nos instalamos aquí después de ese curso de verano con todo el apoyo de la decana Invernisi, por tanto yo creo que nuestro laboratorio debería llevar el nombre Lucía Invernisi. Porque en ese momento, Felipe, nos decían que era una moda más. Y pasaron 30 años y se ha demostrado que la igualdad de género no es una moda. Tuvimos una revuelta en 2018, que nos convocó a más de dos millones de mujeres, que llamó la atención en todo el continente, incluso en los países europeos, con una de mis tecistas, Silila, Redondo, de las tesis. Y instalaron performances que eran desde las universidades, pero también desde los movimientos sociales. Entonces, yo diría que el Laboratorio Interseccional de Género, que es parte de los estudios de género de la Universidad de Chile, a nivel de la investigación, tiene el rol fundamental de no solo ocuparnos de diagnósticos, sino de propuestas concretas. Porque, como decía creo que Carmen Andrade, ya tenemos demasiado diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos diagnósticos? Que muestran que hay un techo de cristal para las mujeres sobre el cual no pasamos. Es decir, por eso esta vez tenemos candidatura de dos mujeres a la rectoría. Una de tú. Una de ellas soy yo. Entonces, el techo de cristal se está moviendo. Y yo lo siento y lo sentimos, yo creo, las académicas, porque tampoco llegamos a profesoras titulares. Tengo entendido que somos como 20% que solo llegamos a las altas jerarquías universitarias. Y en ese sentido, requerimos transformar la carrera para acoger las necesidades nuevas del país, sobre todo en el contexto COVID, que ha mostrado que si bien la universidad ha invertido en las jóvenes académicas entre 31 y 50 años, hay un número muy importante de nuevas académicas contratadas, justo toca el momento del COVID y las mujeres académicas vuelven a la casa y se tienen que encargar de los cuidados de los ancianos, de las y los enfermos, de la crianza de las y los niños y adolescentes. Entonces, la calidad de vida ha sido extremadamente afectada y no obstante aquello, aún la universidad no acoge un programa que contemple la investigación, porque si no, hacemos, como decía una joven académica, otra vez las mujeres jóvenes, hacemos los cuidados e incluso la tarea doméstica, no solo en el hogar, sino en la universidad, porque estamos a cargo de las jóvenes, a cargo de dirigir escuelas, todos los trabajos administrativos que en general a veces son invisibles y no te permiten, con los estándares tecnocráticos que tenemos, no te permiten muchas veces generar tiempo para tu investigación. Eso lo mostró un estudio que hicimos cuando yo era presidenta de la Asociación de Académicas y Académicos. No hay todavía garantía de que podamos dividir nuestro tiempo cualitativamente para realizar las tres actividades, las tres actividades de la misión universitaria. Servicio público, investigación y docencia. Si no tenemos ese tiempo para nosotras, ese tiempo cualitativo para reflexionar con autonomía y libertad de cátedra, para realizar la investigación, que no solo requiere la Universidad de Chile para cumplir con los altos estándares del país y de América Latina y a nivel mundial, sino además para poder proyectar una autonomía de investigación académica que implique una producción de saber con sentido de país, pero que sea autónoma y que respete la libertad académica, la libertad de enseñanza. Hace un momento usted nos mencionaba de que este es un instante particular en la vida de la universidad. Hay dos mujeres, Rosa Debes y usted, candidatas a rectoras de la Universidad de Chile. ¿Llegó el momento de que esa idea de que esta sea la Universidad de Amanda Labarca, Eloisa Díaz y Andrés Bello se concrete en una mujer en la rectoría de la universidad? Mira, yo creo que es el desafío mayor, pero no solo para la casa de Eloisa Díaz y Andrés Bello. Este es un desafío de un ciclo transformador de país que implica que su universidad, la Universidad de Chile, se ponga a la altura de un gobierno que se ha declarado feminista y de una gobernanza de nuevo tipo. Y yo creo que ahí esta es la clave, porque mucha gente cree, ¿qué significa? Van a llegar, ¿no es cierto?, las performances y esto va a ser un desorden. Yo creo que se ha cuestionado mucho que la gobernanza feminista es un desorden. ¿Por qué? Porque hay temor. En el fondo hay un temor a que las actorías feministas democratizan más allá del orden patriarcal, patronal, que existía y ha existido en la Universidad de Chile. O sea, yo he estado en la Universidad Nacional de México, en la UNAM, y no existe este grado de temor y de creer que hay un orden que hay que resguardar. Yo creo que la innovación, la producción de saber, evidentemente requiere de la autonomía y la libertad de cátedra y libertad de investigación. Pero esa autonomía implica, a su vez, que la producción de saberes tiene un sentido y una vocación democrática, feminista y de país. Es decir, que terminamos con el inmediatismo y nos adherimos a una democratización de nuevo tipo, que no implica desorden, todo lo contrario, que implica mayor participación, que implica profunda deliberación y que implica, a su vez, unas nuevas instancias de vinculación de todos los estamentos para este sueño que proviene ahora, en este momento de las grandes revueltas y la nueva Constitución, este sueño de generar, de crear y de innovar una nueva producción de saber para el país. Sin las mujeres, diríamos, en los 80, la democracia no va. Pero hoy decimos, sin las mujeres, la producción artística, cultural y científica que se merece el país con autonomía, pero también con responsabilidad de país, de pueblos, esa no va a existir sin nuestras académicas, por supuesto, y académicos, pero con un sentido que trae el feminismo de profundización de la democracia. Y yo creo que este es el gran desafío de país. Muchas gracias, Kemi. Un gusto haber compartido este tiempo con usted y, de nuevo, muy agradecido de habernos dado esta posibilidad. Y con ustedes nos encontramos en cualquier momento, acá en Diálogos de Facultad. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.